Bueno, la que no está con ninguna ingenuidad es nuestra visita de hoy. Se vino desde Pueblo Doile, nuestra invitada de hoy, que se llama Natalia. Hola Natalia, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Bueno, casi te veo la cara porque estás acá, pero ahí estás. Bueno, contame Natalia, ¿qué te hizo venir desde allá hasta acá? Sí, venimos con el problema del agua, sumamente importante. Hace por lo menos 10 días. 10 días. Ya fui a la radio de Santa Lucía dos veces y la respuesta es nada. Nadie sale a decirnos nada, a explicarnos nada. ¿Pero falta en todo Pueblo Doile o en algunos lugares? Hubo días que faltó en todo el pueblo y hay días en que falta en ciertos lugares. Por ejemplo, esta semana, lunes y martes, en el jardín no hubo clases por falta de agua. ¿Se suspendieron dos veces las clases? Sí, sí. La fiestita de fin de año, los chicos iban a recibir las carpetas, iban a hacer pícnicas, no hay agua. No hay agua. Así que no hay clases. Te hago acá entre medio una pregunta por lo del jardín, porque hablando con los bomberos, o sea, digamos, si hay situaciones de emergencia, ellos van y llenan los tanques. Sí, no sucedió. No sucedió. No sucedió. Pero bueno, eso lo tienen que coordinar. El jardín es municipal, el de ustedes. Sí. Eso lo tienen que coordinar la municipalidad con los bomberos. Sí, pero la verdad es que no pasó nada. También tenemos el centro complementario, que las chicas cocinan y se les complica mucho. Claro. O después lavar toda la cantidad de... ¿Y cómo hicieron en el centro complementario? ¿Cuántos chicos van ahí? No sé exactamente cuántos van, pero van muchos chicos del pueblo. Hay niños que quizás cesan solamente la comida que reciben en el día y no pueden estar de esta manera. Claro. Así que bueno, ellas se la arreglan, pobre. Porque no es el primer año que pasa ni el primer grande. ¿Y dónde van a buscar agua? ¿Cómo se bañan? ¿Cómo arreglan con el baño? Y tenés que esperar que caiga el chorrito o van a la casa a buscar o lo del vecino a ver quién tiene, quién puede prestar. Ajá. ¿Y cómo es el abastecimiento ahí? ¿Qué tienen? ¿Bomba? Sí, y un tanque. ¿Y un tanque? El problema es que eso se hizo en un momento cuando la población de Doyle era distinta a la de hoy. Claro. Doyle triplicó en población y entonces no alcanza. Claro. La verdad es que eso no alcanza. ¿Y el tanque dónde está ubicado? Así le pido a Néstor que me saque una foto. El tanque está ubicado casi enfrente a la cancha, a una cuadra de la iglesia. ¿Y cómo es de grande? Sería como el de, no sé si lo has visto, al de vuelta de obligado, ¿cómo es? Porque también se hizo para una población muy chiquita y ahora no les alcanza para nada. Claro, sí, no, 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 no es muy grande. En el momento que se hizo estaba bárbaro. Claro. Pero ahora no alcanza. Si bien se culpa a las piletas, que la gente llena piletas, mucha gente en Pueblo Doyle y quienes tienen pileta grande tienen bomba. Mucha gente tiene bomba en Pueblo Doyle y con estos problemas de agua están haciendo, estoy hablando en 1900, el bombeador, ¿se acuerda del bombeador? Sí, sí, sí. Que nosotros nos creamos como bombeador. Bueno, entonces esa perforación, utilizar esa para poner una bomba no muy grande, chica, pero por lo menos para casos de emergencia como ahora, ¿no? Claro, eso están ustedes proponiendo como solución. Bueno, cada uno en su casa está tratando de reactivar el tema del bombeador. Ay, qué bárbaro, por favor. Y los que tienen pileta tienen bomba, pero bueno, el municipio culpa al Pueblo porque llena las piletas. Igual, vamos a decir una cosa, las piletas de material generalmente no cambian el agua, o sea, lo tienen 3, 4, 5 años, la pueden mantener perfectamente, o sea, la gente que la mantiene. Después, la pelopincho sí, tenés que tener una renovación un poco más frecuente, pero tampoco es que todos los días la estás cambiando. O en el caso que tengas barrefondo, hay bombas chiquitas para las pelopinchos y también el agua se mantiene, hay muchos productos buenos ahora para ponerle, y ya no es como antes que 3 días y cambiás, 3 días y cambiás. Claro, no, acá es, a lo mejor vivían 200 y ahora viven 400, listo, fuiste, ya está. Claro, no va a alcanzar. No es muy difícil. No es muy difícil. El tema es que nosotros no tenemos respuesta, nadie nos soluciona, nadie nos dice, che, estamos haciendo, estamos, nadie nos dice nada. O sea, ahí la única que tienen es poner otra bomba al acuífero y no hay, o sea, no hay mucho misterio. No, y si ellos, hay rumores, porque en realidad nadie sale a decirnos que van a poner otra bomba, que van a hacer, que la perforación, que no sé cuánta plata, que no... Está bien, salga alguien, salga alguien a decirnos algo, pero lo que nosotros queremos es en el mientras tanto, ¿qué hacemos cuando hace 38 grados, 40 grados? Mi abuela tiene 88 años. Claro. El video que le mandé al chico el otro día, esa chica que no le salía nada de agua tiene un bebé de 7 meses. Entonces, ¿qué hacemos con los chicos? El video ese yo cuando lo vi digo, pero ¿cómo puede vivir la gente de esta manera? Estamos en pleno 2022, o sea, hace unos días le hice una nota también a una mujer de Tala y me dice, y no, yo hace 40 años que estoy, qué sé yo, ¿hace cuánto tenés el tanque? Que hace 40 años tiene el mismo tanque de chapa, claro, y yo digo, claro, yo también ya le empecé a preguntar a la gente a quién vota, porque si en 40 años no te solucionan el problema del agua de un tanque de chapa, viste, ya, que abastece a todo un barrio, es como medio raro. Y en el caso de ustedes, ¿estarían dispuestos a pagar con medidores, por ejemplo? Claro. ¿Como hacen en otras localidades o no? Claro, con medidores, no sé, eso que lo manejen ellos, pero en la otra radio cuando fui a Santa Lucía, voy a volver a decir lo mismo, uno no viene acá a declarar una guerra ni abrir una grieta, la culpa del municipio, la culpa del pueblo, porque todo es culpa, 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 y lo que hay que hacer en realidad es, lo hecho, hecho está, lo que hay que hacer es ver cómo solucionamos, es un problema en común que tenemos un pueblo y un municipio, ¿cómo podemos hacer para solucionar? Y si ellos están dispuestos a poner una nueva bomba y todo, como hay rumores, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No se le puede llevar a la gente algún tanquecito, qué sé yo, por barrio, un dispenser a la gente, ancianos que están enfermos, las chicas que tienen bebé, ¿no es cierto? Dar una mano ahora, en el mientras tanto, hasta que ellos, porque uno entiende de que sí, es mucha plata, sí, es tiempo. ¿Hay alguien que tenga, digamos, alguna instalación con capacidad para suministro de otros, o no? No. ¿Para que pueda hacer un bypass, digamos, de alguno que tenga? No, es que lo estoy pensando porque se les viene todo el verano encima. Ahí tienen mucha gente también que ha comprado en Pueblo Doyle para irse a vivir, que viene desde Buenos Aires y todo, y qué le van a decir a esa gente, vuélvase. Sí, es como dije yo el otro día, nosotros estamos felices, los doylenses estamos felices de que la gente elija vivir en Doyle, invierta en Doyle, construya en Doyle. Hay más chicos en la escuela, hay más chicos en el jardín, los comercios venden, ¿no es cierto? Es un pueblo que crece, en ese sentido estamos felices. Pero la gente viene y si no ponen bomba, estamos muertos. Sí, sí, sí. Entonces, por un lado estamos muy bien, tenemos la salita, está preciosa, el centro de salud, sí, hay más comercios, sí, hay más vidas, sí, vamos bien en muchas cosas, pero hay otras. Y esto del agua es primordial. Si no tenés agua, no hacemos nada, pero agua para nada, ni para lavarte la cara, ni para lavar los platos, bañar para nada. No, no, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Entonces ya no sabemos a dónde ir. No, aparte que se hayan suspendido las clases y que no funcione el centro educativo. Bueno, esto yo calculo que se va a resolver, cuando te vayas de acá ya estarán llamando. No, van a llamar, escúchame, los bomberos, así como hacen los bomberos de San Pedro y demás, pueden llenar los tanques y después ven cómo resuelven. Sí, sí. Pero, digamos, aquí hay situaciones que se dan, a veces con lugares turísticos, en el que la gente paga una carga mínima de 4.000 litros y van a llenar los tanques. Claro, buscar una solución, aunque sea temporal. Ah, claro, por lo menos en los lugares estratégicos, centro de salud, el jardín, el centro complementario, bueno, supongo que la misma delegación, los lugares donde, los tanques de la gente que tenga mayor capacidad para que pueda prestarle a otra, tiene que ver con planificar, digamos, ¿no? Claro, sí. Así que... Y bueno, yo estuve con una familia que tiene familiares en Santiago del Estero, y en Santiago del Estero lo que hace la familia que va a recibir visitas, va a la municipalidad y le dice, mira, yo voy a tener visitas tantos días. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Le lleva un tanque de agua, un tipo, un cisterna chiquito, entonces se lo deja ahí y la gente puede atender su visita con esa agua, ¿no? Entonces, cuando vino el delegado le digo, no se puede hacer algo parecido, dejar un tanque de agua en un barrio, supongamos, para una manzana, qué sé yo, para la gente que le falte, ir dejando en tres lugares, aparte tampoco es tan grande, Doile. Y te digo, te voy a dar una pregunta, ¿hay camión regador en Doile? Sí, hay tractor, sí. Claro, porque a lo mejor, porque el camión cisterna también puede ir a llenar tanques. Claro. O sea, sin agua potable, o sea, no es agua potable, vamos a decir, ¿no? Claro, no es agua potable. No es agua potable, o sea, solamente, o sea, habría que la gente no consuma de ninguna manera esa agua. Eso yo se le propuse al delegado. ¿Y qué dijo? Más allá de que el agua no es potable, pero por lo menos uno, ¿no es cierto?, después un dispenser, no sé, que tenga solamente para consumir, y después lo otro que se arreglen con el tanque del regador. Claro, para lavar los platos, para bañarse, para la descarga del baño, para todo eso. Bueno, muchas fueron las propuestas. Bueno, yo te nombro gobernadora de Pueblo Doile, listo. Claro, sí. Muchas fueron las propuestas, las ideas que le he dicho. No fueron solo a reclamar, ustedes fueron a decir y a proponer. Claro, tenemos un problema en común, porque ellos, ustedes las piletas, sí, pero a ustedes les quedó la construcción chica, sí, pero a ustedes, pero a ustedes, basta de culpas. Claro, sí, sí. Tratemos de solucionar. Entonces nosotros le tiramos ideas, pero hasta ahora no pasa nada. ¿Y con quién hablaron de la municipalidad? Con el delegado. Con el delegado solamente. Bueno, acá recién llamamos a Jorge Poncio, que es el encargado de obras sanitarias, de la planificación en obras sanitarias. Dice que, bueno, que tendríamos que dirigirnos a Javier Silva, que es el secretario de Obras Públicas, que prefiere que nos responda el otro. Dice que ahí van a hacer un pozo nuevo con una bomba más grande, pero lo que no nos dice es en cuánto tiempo. Ese es el tema. Claro, el rumor está, ¿viste? El rumor está, pero nosotros, mientras tanto, hace 10 días que estamos con esto. Está perfecto si la van a hacer, pero necesitamos una solución rápida ahora, porque hay bebés, hay niños, hay ancianos, hay gente enferma. Y necesitamos llegar a que mínimamente todos tengan, no sé, para cocinar, para lavar. Si lo de la bomba llega, buenísimo, doyle feliz. En cuanto a obra... Dame un segundo, poneme una tanda ahí que le estoy escribiendo a una autoridad a ver si puede lograr de que los funcionarios atiendan como corresponde, porque no me puede decir, llama a este, llama al otro, llama al otro, yo no me quiero meter, yo no, bueno, nada, o sea, se cuida cada uno su puestito. Vía Costa está en peatonal 11 de septiembre 35, hay shows en vivo durante todo el fin de semana, 42-27-40 si querés hacer una reserva. Acordate que en Vía Costa comes los mejores platos elaborados con pescado de río. Si necesitas ponerle neumáticos nuevos a tu vehículo, cualquiera que sea, Bachicha Ruedas, Avenida Sarmiento 1250, por WhatsApp reserva un turno, 410514, además, rectificación de campanas y discos de freno para talleres y para particulares. Bueno, ahí pedí fotos del tanque de, que en un ratito me van a, en un rato me van a mandar, nuestro corresponsal ahí, lo conocés a Néstor Fernández, ¿no? Sí, un amigo. Un amigo, a mi verdad, un recontraqueridísimo para nosotros, que aparte hizo una inversión enorme ahí, que puso un restaurante, va mucha gente. Sí, Daniela Torre, la señora, punto de encuentro a la estación. Exactamente. Sí, sí, mi hermana, si usted va, mi hermana la va a atender. Ah, ¿sí? Fui la vez pasada, comimos bárbaro, exquisito, todo sensacional. Sí, es muy lindo, tiene muy buen gusto, buena atención. Sí, me encantó. ¿Y ahí tienen agua? ¿Tienen algún tanque o algo? Sí, sí. Ah, bueno, pues si no le llevo a Néstor yo, le llevo un bidón, le llevo un bidón. Bueno, no, te estaba haciendo hacer un poquito de tiempo, discúlpame que te demoro, porque, mira, del intendente para abajo estamos consultando a todo el mundo acá. A Silva, perdón que te interrumpa, a Silva ya fui dos o tres veces, no puede, se fue, reunió, no sé, cuestión que yo, cuando subo en la escalerita, él estaba afuera hablando con un hombre, yo no lo quise interrumpir, porque uno dentro de la amargura que trae, o la bronca que a veces, ¿no es cierto?, uno trae, porque no está bueno, 40 grados y vos tenés que estar parada abajo una sombra, los chiquitos no se pueden ni un tarrito de agua en nada, porque no hay, lo vi al muchacho que estaba ahí hablando con alguien, entonces no lo quise interrumpir, cuando me descuidió no estaba más. Ay, no te puedo creer, se te escapó. Sí, también sé, ya que nadie está contestando, también sé que hicieron una reunión secreta en una casa, en Doyle, fueron cuatro, fueron dos de San Pedro, no sé, fueron a mi casa, probaron, abrieron la canilla, había agua, y sí, en mi casa sí, ¿querés que te diga?, en mi casa sí hay agua, yo ya lo dije a eso, y si yo no tengo agua, me voy a la casa de mi hermano que tiene bomba, me meto la pileta, me baño, la borro, ¿no es cierto? Claro, porque acá el tema no es resolver, sino que la gente no hable, ese es el tema. ¿Entendés? Pero si yo te digo, yo tengo agua, pero anda atrás de la vía, anda aquellos barrios, y la gente no tiene, no vengas a mi casa, si vos sabés que yo tengo agua. Claro. Si querés hacerlo, el videíto mostrando que tengo agua, hacelo, pero si vos querés, yo te acompaño y vamos a otro lugar y te voy a mostrar que no hay agua. ¿Qué mal me cae todo eso? ¿Qué mal me cae? Bueno, a mí me cayó muy mal, por eso ya que está, te lo cuento. ¡Qué bárbaro! Así que fueron a tu casa y hicieron un video. Claro. Entonces... ¿Pero qué era? ¿Que le iban a demostrar a la gente que el agua sale? La verdad que no sé, porque esperaron a que yo no esté, porque saben si yo estoy o no estoy, porque tengo la galería abierta, si el auto está o no está, es que estoy o no estoy. Bueno, muy difícil. Pero vos que sos, Natalia, de un grupo terrorista. Claro, ¿a qué te dedicas? Yo tengo un carro panchero en la plaza y soy popular. La gente va y me dice, me manda mensaje, me manda video. Pero yo no puedo creer lo que me estás contando, que se hicieron... ¿Cómo solucionar? Que fueron a espiarte a ver si vos tenés la gestapo. Lo tengo, lo tengo al video, lo tengo. ¿Lo tenés al video? Sí. Pero yo digo, ¿para qué? No, para eso, para decir, ¿no ves? ¿No ves que habla el pedo? ¿No ves que habla el pedo, Natalia? Claro, pero por eso yo los invito, podemos recorrer otras partes del pueblo y vamos a probar quién tiene y quién no tiene agua. Ay, Dios mío. Bueno, acá la tengo a Flavia, que dice que ella se baña en el club. ¿Vos tenés club para bañarte? No. No, hoy no hay nada. Inviten con un mate a esta mujer que me encanta, es una periodista en potencia, porque claro, se da cuenta que le están caminando. Pero claro. Se da cuenta sola que la están caminando. Claro, pero después me mandan el mensaje a mí por privado, a tu disposición. A mi disposición no. No, a la disposición de la gente. Yo estoy bien, gracias a Dios. Claro. ¿Y pagan la tasa ya? ¿De servicios sanitarios o no? Eso también son culpas de que dicen que la gente paga, que el otro no paga. Santa Lucía dice, nosotros pagamos y estamos igual que ustedes. Hoy le dice, porque ustedes tienen la construcción chiquita, entonces el municipio, porque ustedes no pagan. Y ustedes no saben cuánto se recauda. Bueno, señores mayores contribuyentes, a mirar cómo es la recaudación en Doile, en Santa Lucía y demás. A ver, porque si la gente, con que paguen cinco, ya les tienen que dar el servicio de agua, porque no tienen la culpa. Y claro, es así. Gracias. 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 Gracias por ver el video.